... Pasan los días y Urdangarín sigue acaparando las portadas, y no solo de los diarios, también de las revistas del corazón. Hoy, por ejemplo, podíamos verle en 10 minutos, en el Hola y en Semana. ¿Portada de 10 minutos, Semana y Hola? Pues no lo entiendo, con 5 empresas fantasma de lo que debería ser portada de la revista más allá. Por cierto, Sandra. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Tú lo que quieres es que hagamos nuestra propia versión de corazón de invierno, corazón de Borbón. Bueno, yo estaba pensando en empezar contigo una colección de dedales del mundo. Pero tu idea tampoco está mal. Comienza corazón de Borbón. Bien, buenas noches, corazones, y bienvenidos a Corazón de Borbón. Antes de empezar, quiero recordaos que si queréis ganar un fabuloso crucero por Belice para visitar los maravillosos bancos donde nuestro querido Duque de Palma presuntamente guardaba vuestro dinero, solo tenéis que contestar a nuestra pregunta de hoy. ¿Dónde salía más guapo el rey? ¿En las pesetas o en los euros? Suerte, corazones. Y ahora, Sandra, cuando quieras. Muchas gracias, Wyoming. Pues hoy hemos sabido que anticorrupción considera inverosímil buena parte de la declaración de Urdangarín. Negarlo todo, echar balones fuera y culpar a su ex socio, Diego Torres, y a sus empleados, resta credibilidad a toda su versión. Sin embargo, las revistas del corazón han dejado de lado este tipo de análisis y se han centrado en otros aspectos más frívolos. Es lógico. Para las revistas del corazón, todos los famosos son inocentes hasta que se demuestre que fueron a un fotocall con ropa de persca. Vamos a ver en lo que sí se ha parado a analizar, por ejemplo, la revista Diez Minutos, que ha dejado de lado la trama del Instituto Nox para centrarse en otra más importante, la trama de los jubilados. Varios jubilados, llegados desde Valencia, anularon el domingo una excursión porque prefirieron acercarse a los juzgados a ver al imputado. Lo que demuestra que el duque de Palma es inocente. Detrás de la trama del Instituto Nox no está Urdangarín, está el gobierno. Gracias a los jubilados que están los juzgados, no está la sala de espera de los hospitales. Vamos con la siguiente trama que descubre la revista Diez Minutos, la conocida como la trama de las puertas. La puerta del juzgado no está preparada para los 197 centímetros que mide Urdangarín, que tuvo que agacharse para entrar. ¡Qué injusta es la vida! Mira a Franco con lo bien que entraría por la puerta y no quiere juzgarla. Tercera trama que destapa la revista Diez Minutos y quizá la más importante de todas. Quiero que sepas, por cierto, que por dar esta noticia a Casa Real podría pedir nuestro despido. Atentos. Iñaki se bebió cinco botellas de agua de medio litro. Al terminar, las tiró a la papelera. Se bebió cinco botellas de agua. Bien, pues ya sabemos por qué Iñaki estuvo 22 horas en los juzgados. Porque se pasó 21 meando. Bien, Sandra, ya todo el mundo está esperando que hablemos de la revista del corazón que mejor el juicio se hace. La Cuore. Pues mira, lamentablemente la revista Cuore no ha tratado el juicio a Urdangarín. Ellos se han centrado en la gala de los Óscar. Bien, pues tendremos que hacer nosotros de la revista Cuore. ¿Qué destacaría esta publicación de las 22 horas de interrogatorio al duque de Palma? Exacto. ¿A quién le queda mejor el mechón blanco? ¿A Iñaki Urdangarín o a la mofeta francesa de la Warner? Es muy difícil elegir. Los dos tienen algo que huele mal. Sí, un momento, un momento, Guayamín. Sí, vale. Me dicen que tenemos una última hora de la Casa Real, una revista del corazón. Concretamente, Ola informa de que la infanta Elena ha retomado su agenda oficial después de un tiempo en la sombra debido a la imputación de Iñaki Urdangarín. Interesante, sin duda. Toda la prensa la estaría esperando impaciente para preguntarle por su opinión sobre estos hechos. Y bien, ¿qué ha recogido Ola? Pues mira, esto. La infanta doña Elena derrocha simpatía y se viste de tuno en el Salón Internacional del Estudiante. ¡Qué error! Si hay algo que la sociedad española tolera menos que un miembro de la Casa Real esté involucrado en una trama de corrupción, es que esté involucrado en la tuna. Bien, y hasta aquí nuestro corazón de Borbón de hoy. Ha llegado el momento de anunciar quién es nuestro ganador. Ahora, recordemos la pregunta, corazones, ¿dónde salía más guapo el rey? ¿En las pesetas o en los euros? Y nuestro ganador es... ¡Jaime Peña Fiel! Así es, amigos. Gracias y enhorabuena a Jaime Peña Fiel, que ha respondido que ni en los euros ni en las pesetas, que donde más guapo sale el rey es cuando se pone el chándal en la miniserie de Telecinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!